hola 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 como estan amigos guerreros de la libertad no se que mas se escucharan que el viento es terrible ya voy a ver si en los próximos dias lo veo mejor radio sonido con un pequeño micrófono mantiviendo a ver que tal se escucha pero bueno, en estos momentos es lo que hay como estan ustedes que pueden estar acá en este mi pequeño y humilde canal la libertad pasa por el mundo que ya lentamente va llegando a los 91 mil suscriptores y muy agradecido con cada uno de ustedes que se van sumando a este canal donde este viejo lobo libertario cuenta sus historias mientras ahora en un total de 4 meses a 6 sabáticos que nos tomamos vamos a estar haciendo esta gran aventura de familia que es recorrer en bicicleta casi 5000 kilómetros desde Viena casi en el aeroporto de la en el terreno de Viena el mar de Viva hacia allá vamos a ver hasta donde llegamos y estamos muy contentos y felices porque ya hemos cumplido 3025 kilómetros gente día 88 y estamos como dicen los brasileros de Parabens venimos muy bien venimos enteros y nada yo igualmente no pese que tengo wifi porque como dicen acá en España wifi estoy haciendo todo lo necesario para mantenerme ocupado también actualizado sobre la realidad que vive la Argentina por supuesto aquí elige la patria la única gran patria para que ahora viva en todo el país desde hace unos muy pocos años que va suerte con el ave fénix que va a ser el pano de la libertad del mundo de su punto de la mano de un montón de gente que ya está despertando sin ausencia porque el ave de un montón de gente que se da cuenta que el camino que es es un gran patria que es un gran patria con el social lutoide que nos llevó a esta gran prevencia que nos hemos dejado con la gente a esta gente que nos hemos logrado antes y mucha más en el miedo de que nos hemos dejado avanzar sobre nuestras mismas madres y hoy que les juicio de ambos todo en el lenguaje que consumimos con su famoso de cuanto inclusivo de la inclusión de la ideología de género cuando hace recorrer en el centro de la ciudad 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 y cada uno se puede vacilar cuando quiera no percibirte bicicleta si querés y casate con una heladera y agarra un tan lindo que está en el centro de la ciudad al estado de un recorso de mi doctor que no tiene absoluta por el centro de la ciudad y el sentido de la ciudad de la ciudad y El Emento Emento vamos a hacer una persona a su sucesa la arreglada, la pandemia de los celulares la fuente se refleja su importancia la mano, estando pidiendo las ruedas del puerto estamos queriendo generar la acción propia estamos queriendo hacer reflexión que es su propia que pueda hacer grandes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la gente. Gracias. Gracias. Se agarraron las lluvias, antes de Barcelona. Igualmente, gracias de corazón por estar aquí. ¡Viva la libertad, carajo! Nadie se ríe de retroceder nunca jamás.